Y en esta ocasión les voy a dar tips para audicionar en el canto. Muchas personas me comentan que han asistido a audiciones o que van a asistir a una audición y que no saben qué hacer porque se ponen muy nerviosos o es algo bastante nuevo para ellos y entonces por eso les voy a dar los tips. Tip número 1. Siempre estar listo. A veces cuando ya te animas a audicionar no sabes con qué canción empezar y no sabes con qué canción audicionar, entonces lo que yo les recomiendo es que siempre estén listos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues muy fácil. Lo único que tienen que hacer es que en casa tomen de dos a tres canciones, de preferencia tres canciones que siempre estén cantando y que sean muy cómodas para ustedes y que les gusten muchísimo y que sean bastante fáciles. Entonces en casa y en cualquier oportunidad que tengan, ya sea en un karaoke, en una fiesta, en un cumpleaños, en bodas, dulce años, etcétera, 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 traten de practicar esas tres canciones. Por mucho que les cansen a sus familiares o las personas que los escuchen, traten de practicar mucho, 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 mucho esas tres canciones. De esta manera ustedes van a estar listos ya con un repertorio o un mini repertorio para cualquier acontecimiento, ya sea una audición, un concurso, etcétera, o simplemente que te pidan canta una canción. Bueno, pues ya tienes tres canciones que por lo menos ya te sabes de memoria, ya las has practicado mil veces y así es como siempre vas a estar listo. Tip número dos. Este tip tiene que ver un poquito con el anterior y es practicar, 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 practicar y practicar. Lo vuelvo a repetir como en el tip anterior, ustedes ya tienen sus tres canciones que siempre van a practicar en cualquier oportunidad que se les presente. Mientras ustedes practiquen más sus canciones ante un público o en su casa o como sea, de preferencia ante un público, mientras más las practiquen, más familiarizados van a estar con esas canciones, más se van a saber la letra y es menos probable que se les olvide al momento de audicionar porque pasa todo esto de los nervios que ahorita voy para allá. Pero, por favor, practiquen al máximo, al máximo, así mil millones de veces al día para que ustedes se sientan muy, muy cómodos con esa canción y ustedes no tengan miedo al momento de cantarla. Así, mientras más acostumbrado estés a cantar esa canción frente a un público o tú solito, pero de preferencia frente a un público, menos probabilidades hay de que te equivoques al cantarla. Tip número tres. No elijas canciones difíciles o muy demandantes o que requieran de una técnica vocal impresionante. Mejor elige o prefiere canciones que estén más cómodas dentro de tu rango, que no excedan tu rango y que tú puedas cantar fácilmente sin que te cueste mucho trabajo. Mientras más natural y cómodo estés cantando, más seguridad vas a proyectar al momento de audicionar o al momento de cantar frente a una persona, etc. Entonces necesitas sentirte muy cómodo y muy seguro con la canción que estés cantando. Por eso requieres una canción que no sea tan difícil. Es preferible una canción que sea muy fácil pero que puedas interpretar muchísimo más libre a una canción que sea tan difícil que solo estés pensando en la técnica, en el agudo, en que tengo que hacer belting, en que tengo que hacer mil cosas. Es preferible mejor optar por una canción más sencilla. Así tú la vas a poder interpretar de una manera más natural y te vas a ver mucho más seguro y mucho mejor. Tip número cuatro. Resume tu canción en secciones cortas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, todas las canciones tienen una estructura definida. En su mayoría, hay algunos casos diferentes, pero en su mayoría siempre es verso, coro, verso, coro, coro, se repite a veces y así, final. Pero a veces tienen verso, precoro y coro y luego se repite verso, precoro y coro o luego va, ya no se repite el verso sino que va de precoro a coro, etc. Hay diferentes formas, no los quiero hacer bolas con esto, pero a lo que voy es. Siempre en una audición el tiempo es muy limitado. No es por mala onda, pero las personas que audicionan tienen muy poquito tiempo para escuchar a miles y miles y miles de personas. Entonces prefieren que tú llegues y pum, así súper rápido, corto, cantes un pedazo de una canción. Nunca vas a cantar una canción completa en una audición, eso jamás va a ocurrir. Entonces trata de resumir tu canción y de preferencia elige la...